Quisiera reivindicar que la primera mujer que ha llegado a la permanente ha sido bajo mi mandato. También ha habido una postura muy clara en esta casa bajo mi mandato de que la aparición de la mujer se hiciera necesaria. No porque apareciera una mujer por el hecho de ser mujer, que era importante esa imagen visual, sino por lo que aporta y que puede aportar en igualdad el hecho de que la mujer esté aquí, además en fotos ajustadas a la realidad demográfica. Pero no es fácil, pero para ello también hemos puesto en marcha un observatorio, un observatorio de género y profesión, un decálogo de intenciones y un estudio de demografía de género. Hay una apuesta por parte de esta permanente que ahora acaba para que lógicamente la integración en esta profesión sea lógicamente sin ninguna corta pisa. Con lo cual ya es importante que aparezca una candidata, pero es que está o aparece en el seno de una actitud que ha formado parte de mis cuatro años de poner en marcha y también de esta permanente, vuelvo a comentar, para que esto sea una realidad. Ya hay dos mujeres en la permanente del Consejo General. Hay tres mujeres en la Comisión Central de Odontología. Las fotos eran diferentes hace escasamente cuatro años.